11 con el indio José Miguel Bolívar en Choco, Transporte y Construcciones, Alianza de los Indios de Yara, Cerveceros, el campeón nacional Juan Delgado, Youth Hospi, de Garope Cuarinteca de Ganaderos, el campeón nacional José Alejandro Franco en Bitcoin y de los guaros de la productora es el campeón nacional Wilson Jover en Santa Bárbara de Jesuota Sub-32, número 11 Torino Abierto, un par y se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino, se vino se lo solo, se lo solo, se lo solo, se lo solo Guaro, 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 guaro Wilson Jovera, el campeón nacional en Santa Bárbara de Jesuota o le con el toro, vuelve a centro de la manga el toro que viene corriendo buscando rápidamente buen arte y sabrosa, se lo enrolló, se lo enfató Wilson Jovera y el toro por un punto se cayó el toro en el suelo pateando buscando rápidamente por fuera unos Indios de Yara, Indios de Yara, Indios de Yara, Indios de Yara el campeón nacional José Miguel Bolívar en la chocos con el toro en el suelo animal que tiene cara de levantarse, el toro que se encuentra pateando y que se encuentra hecha ahora que se levanta y que se va a girar se lo enrolló a la derecha rápidamente el toro por un tapón de la manga el mostro de Sosa José Miguel Y el toro Y el toro Se cayó para una Díguelo Cervecero 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 El toro con cervecero Con el toro Buscando rápidamente Juan Delgado Aparta Ponce el aparato Y el toro Por un punto Se cayó Guaro 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 El campeón Nacional Wilson Enrique Llobera Con el toro Que se encuentra En el solo centro Tapón De la manga El toro Que se va a levantar Los pican Los reyes Y que se viene Que viene buscando Rápidamente Al centro El tapón De la manga Para el centro El toro Que viene buscando Rápidamente En el centro De la manga Sin el aparato Y el toro Se cayó Para dos puntos Cervecero 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 El campeón Nacional Juan Delgado Youth Hotpeed El toro Que se va a levantar El toro Que se levanta Buscando Rápidamente Devinirse Con dos minutos De tiempo A coladores Por la taranquera Enrolló Mano derecha Toro Que se agila Que se encana Que viene buscando Encarando Buscando El mero centro Caminando Lentamente Toro Que trocha Y quien se viene Buscando El centro Se lo enrolló Se lo apató Y se quedó Parado El toro Ganadero 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 En el Bitcoin José Alejandro Franco Con el toro Que trocha Con el toro Que se va Con el toro Que se va Agilando Buscando Rápidamente Por la taranquera Que se va Por la taranquera Que se fue Por la taranquera Que se lo llevó Por la taranquera Se agiló Por la taranquera Se va José Alejandro Franco Buscando Rápidamente Plantando La parte De la parte Centro De la manga Por la taranquera Buscando El toro Que se viene Por la taranquera El toro Que viene Buscando El centro Centro De la manga Por la taranquera Hacia el centro De la manga Rápidamente Se lo enrolló Se lo apató Y toro Punto Se cayó Guaros 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 El campeón Nacional Wilson Enrique Llovena Un minuto Colladores Animal Que está En el suelo Con ganas De levantarse En toro Que se encuentra En posición De descanso Con el Collador De Guaros De la productora Wilson Llamera En Santa Bárbara De Jesús Santa Hola Remuniendo Chanto Tren Son los Segundos COVID Animal En el suelo Que no se quiere Parar el toro En manos De Wilson Llovena En Santa Bárbara De Guaros De la productora Con el toro En el suelo Animal En el suelo Que no se quiere Parar Todo lo que se Encuentre Chao Con Santa Bárbara Con Guaros Toro En el suelo Wilson Llovena Tiempo Vencido Wilson Tiempo Vencido Señores Muchachos Colladores Resultado Del turno Número Once Que acaba De finalizar En el suelo